Estoy en un caminito, voy corriendo. Sentí cómo vas corriendo, sentílo. ¿Muy rápido vas corriendo? Sí. Ese camino hasta el libro, pasan cosas rozándote alrededor. Fíjate. Es como un sembrado. Es como correr entre la siembra, entre el trigo. Me raspan, sentí como te raspan, sentí en los brazos, sentí como me raspan, me estás que vas corriendo, fíjate, si podés mirar los pies cuando pasan hacia adelante, a ver si te das cuenta que llevas puesto, llevas algo puesto en los pies, no llevas nada, mira. Son sandalias. Sandalias. Sí. Bien. Se me ven los dedos, se me ven. Se te ven los dedos, sí. Y seguir subiendo un poco mientras que vas corriendo, ¿qué más ves? ¿Qué llevas puesto? Sí. Es como una túnica, como si fuera un vestido, pero es una túnica. Bien, ¿de qué color? Natural. Natural, muy bien. Como un lienzo. Ajá. Bien. Con un hilo o algo así en la cintura. Bien. Con un hilo en la cintura, muy bien. Muy bien. ¿Y sos hombre o sos mujer ahí? Soy un niño. Soy un niño. ¿Cómo de cuántos años? Sí. Siempre lo primero, lo primero que venga es lo que, la información. ¿De cuántos años? Soy un chiquito, 7, 8, quizás. Muy bien, muy bien, lo estás haciendo muy bien. ¿Y a qué se debe que estés corriendo? ¿Qué sucede? Estoy jugando. Viene alguien corriendo atrás mío, otro niño. Bien. Estamos jugando. Muy bien. ¿Cómo es ese niño? ¿Es más grande que vos, igual? Igual que yo. Bien. Sí, de la misma edad. Muy bien. Igual que yo, de la misma edad, muy bien. Bien. Y... Ese es... Parece que ibas corriendo así como en el trigo. ¿Dónde estás? ¿Qué es ese lugar? ¿Tu casa? ¿Es el campo de alguien? ¿Qué es? Es un campo. No hay casas. Bien. Es un campo. Es un campo. Bien. Y mientras que vas corriendo, ¿escuchas algo? Hay sonido a viento, a pájaras. ¿Qué hay? Sí. Sí, hay viento. Viento. ¿Dónde te pega el viento? Sentílo. ¿Dónde te pega? ¿Qué es? De frente. Ajá. Viento de frente. Sentí. Sentí el viento de frente. Y seguí corriendo. Claro, vas corriendo. Estamos jugando, sí. Eso. Estamos jugando. Muy bien. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿A qué juegan? Carreras. Ajá. Muy bien. Carreras. Llegamos. Ajá. Sí. Pero ya no hay más sembrado. Ajá. Estamos en un borde. Como hay un precipicio abajo. Ajá. Es montaña. Ajá. Es montaña. Muy bien. Seguí. ¿Cómo está el día? ¿Hay sol? ¿No hay sol? Sí, hay sol. Muy bien. Eso es. ¿Y qué pasa ahí cuando terminan de correr y llegan a ser cerca de ese precipicio? Estamos parados. Ajá. Escuchamos gritos. Ajá. Escuchá. Escuchá esos gritos. ¿Y qué pasa? Se miran y qué piensan. Nos están llamando. Ajá. Nos llaman, nos buscan. Bien. ¿Quién es? ¿Quiénes lo buscan? Y debe ser mi mamá. Ajá. ¿La ves? No. Ajá. Bien. ¿Qué hacen? Yo le digo que no se acerque tanto. ¿A qué? Al borde. ¿A quién le decís? A mi amigo. Ajá. ¿Por qué? ¿Se acerca él? Sí. Ajá. ¿Y qué dice él? Se hace el tonto. Ajá. No se acerque. Que no se acerque. Ajá. Decíselo. Decíle. No. Que no se acerque, le digo. Decíle. Decíle. No te acerques. Decíselo. No te acerques. No te acerques. Está ahí con vos. Y se hace el tonto. Sí. Yo quiero agarrarlo, pero tengo miedo. Ajá. ¿Y él tiene cómo es su actitud? Contame. ¿Qué va haciendo? Se ríe. Ajá. Se ríe y camina de espalda. Ah. Hacia el borde. No te acerques. Decíle. No te acerques. Ajá. ¿Y qué te hace sentir vos? Ajá. Parate ahí. Mucho miedo. Eso. Sentí ese miedo. Sentí. Sentí como sentís miedo que tu amigo se está acercando al borde del precipicio. Y se ríe. ¿Por qué se acerca? Escucho gritos. Sí. ¿De quién son? ¿Los mismos? Está ahí. Y me doy vuelta. Ajá. Y le digo a mi mamá. Está ahí. Mi mamá grita. Ajá. Me llama. ¿Qué le decís a mamá? Le digo qué hago. Y me dice que corra hacia ella. Ajá. Pero no quiero. Ajá. Quiero agarrarlo. Ajá. No. Él se decae. Sentí como se cae. ¿Cómo sucede eso? Contame. Porque no me hizo caso. Yo no hice nada. Qué tonto. Se cae. Sentí como se cae. Sentí. Y grita. ¿Grita? Grita. ¿Y qué haces vos? Es muy alto. Yo me largo a llorar. Sí. Mi mamá entonces llega. Sí. Y me reta. ¿Qué te dice? Me dice que no tenía que estar ahí. Ajá. Llega otra. Otra gente. Ajá. Y todos gritan. Sí. Lloran. Yo no hice nada. ¿Por qué? ¿Tenés que aclarar lo de eso? ¿Qué te dicen algo? ¿Te culpan de algo? Sí. ¿Qué dicen? ¿Por qué yo no hice nada? Yo sí le dije. Le dije. ¿Qué le dijiste? Le dije que viniera hacia mí. Que no caminara de espaldas. Claro. Estaba jugando. Ajá. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué sentís ahí vos? Con lo que te dicen, con lo que pasa. Yo siento culpa. Ajá. ¿Por qué sentís culpa? ¿De qué? ¿Qué pensás cuando sentís culpa? ¿Qué te hacen? ¿Qué pensás que te hace sentir culpa? Que yo no lo paré, no lo agarré. Yo tuve miedo. No me acerqué a él. Ajá. Tuve miedo, eso. Sentí como tuviste miedo. Y no te acercaste a él. Me decía que era cobarde. ¿Quién te decía? ¿Tu amigo? Sí. Ajá. Él se resbala. Ajá. 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 Mi mamá me cree. Sí. La mamá de él. Llora. Está allí también con las otras personas. Sí. Claro. Y llora y te mira, te dice algo, fíjate. Ella me mira con... Con rabia. Fíjate su mirada, ¿la tenés la mirada? Sí. Fíjate si reconoces a alguien de esta vida en esa mirada. Antonia. Antonia. Me mira con odio. ¿Es el alma de mamá de esta vida? Sí. Eso. No hay nada que yo ya pueda hacer. Claro. No puedes hacer nada. Y menos un niño de esa edad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa? Contame, sigue contándome qué pasa. Entonces, vos que estás en los brazos de mamá o no. Sí. Bien, estás en los brazos de mamá, la gente está ahí alrededor. ¿Te asomaste a mirar? No, yo tengo miedo, como vértigo. Claro. No podía acercarme. Me daba mucho vértigo. Todos se asomaron, yo no puedo. Mi mamá sabe que tengo vértigo. Por eso me abraza. Claro. ¿Y papá? No está. ¿Pero tenés papá? ¿Sabés, te acordás? Sí. Él está en el campo. Trabajando. Bien. Sí. Y fíjate si. En este momento puede llegar a, cuando lo escuchaste que te nombró mamá o te gritaban, si recordás cuál es tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál más sabe? Saúl. Saúl. Muy bien, Saúl, te voy a llamar por tu nombre, entonces. Sí. Saúl, entonces, ¿qué pasa luego? Contame. Me voy y me vuelvo con mamá. Yo estoy llorando. Eso, sentí como estás llorando. Yo lo quería mucho. Claro. Volvemos caminando. Sí. Mamá me consuela. Sí. Me abraza fuerte. Eso, sentí como te abraza. Sentí como te abraza. Seguí. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos en casa. ¿Ya llegó papá? Sí, ya es nochecita. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice papá? Papá, ya está enterado. ¿Qué te dice? Me grita, me reprende. ¿Qué te dice? Que me recrimina, ¿por qué? Porque fuimos. Y yo le dije que él quería, que jugábamos. Bien, sentí. Se agarra. ¿Cómo te grita? Se agarra la cabeza. Mi mamá me defiende. Mi papá me echa culpas. Sí, ¿qué más? Está el fuego prendido. Los dos se agarran la cabeza. Parece que ahora vamos a tener que irnos. No sé por qué. Bien, ya va a venir la información. Si tiene que venir, parece que vamos a tener que irnos. ¿Y te acostás en algún momento? Me estoy bañando. Eso, sentí como te estás bañando. Estoy afuera. En una tina. Sí, ¿qué pensás? Yo sigo llorando. Sigo llorando. No puedo crearlo. ¿Cómo se llama tu amigo? Esaúl, ¿te acordás? Sí. Mi amigo. ¿Cómo es el nombre de tu amigo? Es Pablo. Pablito. Pablo. Sí, Pablo. ¿Recordás su mirada? Cuando venían jugando ahí al borde. ¿O no la recordás? Sí. ¿Te vas a acordar a alguien de esta vida? ¿O no? No. Sí. ¿Y entonces estás ahí en la tina? No, no voy a comer. No me dejan. Me castigan. Ajá. Estoy en la cama. Hay una vela prendida. Mis padres están cenando. Ajá. Golpean la puerta. Ajá. Qué raro. Es tarde. ¿Qué pasa? Es. Un, como si fuera un, un cura, un sacerdote, un religioso. Hablan con mis padres, pero yo no, no, no escucho. Ajá. No, no hablan, muy bajito hablan. Ajá. Fíjate. Fíjate si capto algo tu alma igual, ¿eh? Fíjate. A lo mejor no. Es lo que dice. Fíjate bien. Agudízala. La escucha. ¿Puedes dar cuenta que dicen? Mi mamá se agarra la cara. Ajá. Hablan de mí. Ay. Él querría saber cómo estoy. ¿El religioso? Sí. Ahora entra él. Ajá. Viene hacia mi cama. Sí. Me pregunta cómo. ¿Qué pasó? Ajá. Yo le cuento, le cuento cómo fue. Sí. Pablo siempre hacía lo mismo. Siempre corría riesgos. Ajá. El religioso lo sabía. Ajá. O sea que más de una vez te hizo sentir estos sentimientos de temor y eso, ¿no? Sí. Claro. Sí. No fue la primera vez. Claro. Llega alguien más. Ajá. Los padres de Pablo. Ajá. Gritan. La mujer. Ajá. Dice que yo tuve la culpa. Claro. ¿Qué fue culpa mía? Ajá. Mi mamá dice que no. Yo empiezo a llorar. ¿Por qué escucho los gritos? Sí. La mujer entra corriendo, no la dejan, pero ella entra. Yo tengo miedo. Sentí ese miedo. Sí. El religioso la detiene, pero ella está fuera de sí. Ajá. Ella dice que yo también merezco morir. Sí. Tengo miedo. Eso, sentí eso. Siento eso que sentiste. Tengo miedo. No la dejan. No puede llegar a mí, pero me grita. Me mira con odio. Ajá. Me dice que lo voy a pagar. Ajá. Se la llevan. Sí. Se fueron. Sí. El religioso me pregunta otra vez si hay algo que yo quiera decirle que se lo diga, sin miedo. Pero yo no miento. Claro. ¿Y vos qué crees? ¿Que no te crees? ¿O no te das cuenta? Yo no. Creo que me creen, pero... Pero no saben qué creer. Como si estuvieran en dudas. Claro. Claro. Porque yo no lo ayudé. Ajá. Mis padres saben que yo tengo vértigo. Ajá. 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 Se fue. Sí. Se fue el religioso. Ya es tarde. ¿Dormís o no puedes? Ajá. Dormimos. Fíjate si soñas algo cuando dormís. Si lo recordás, ¿eh? Ajá. 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 Seguí. ¿Qué más pasa? Se escuchan perros ladrar, retumban. Mañana le dan entierro. Ajá. Ajá. Escucho que mi mamá le dice. Hablan. Ajá. 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 ¿Y papá? Papá tiene que trabajar Se va a ir después Hay cosecha Claro Qué tristeza Sentí la tristeza, sentíla profundamente Hay tristeza en mi casa Sentí Mi papá Me mira un poco mal también No me dirige la palabra ¿Qué crees que él cree? Que ahora todo cambia por mi culpa Está muy enojado Está muy enojado Bien, y se van entonces Con mi mamá Es un carruaje Un carro Se abrazan Sí Yo quiero abrazar a mi papá Sí No, no quiere No, no Ni me mira Claro ¿Y qué sentís? Me siento tan triste Eso, sentí esa tristeza Sentíla profundamente Siento que tengo culpa Eso Siento que tengo culpa Sentíla profundamente No sé qué voy a hacer ahora Creo que vamos A la casa de una abuela Mi abuela Sí Muy bien Me quiero llevar Mi perro Ajá Pero mi papá No me deja Ajá Ajá Y yo me lloro Ajá Ajá Bien Entonces Vamos a ver una cosa Ahora, Saúl Fíjate, Saúl Hasta aquí De todo lo que me contaste ¿Qué pasó? ¿Cuál es el momento Más traumático De toda esta experiencia? ¿Qué es lo que más miedo te dio? ¿Qué es lo que más te puso mal? De todo lo que te puso Él se resbala Y yo veo que el pie Le grito con tanta fuerza Sí Y Cuando él se da cuenta Se cayó Y yo lo vi Desapareció Entonces lo más traumático Lo que más te impresiona Lo que te quedó registrado Es que él Se resbala Le grito Y se cayó igual Sí Bien Y fíjate Fíjate Saúl Esto Importante Cuando sucede Esto que me estás relatando Fíjate ¿Qué le pasa a tu cuerpo En ese instante? ¿Qué siente el cuerpo tuyo? En una palabra ¿Qué siente? Paralizado Paralizado Estoy Bien Paralizado Estoy Muy bien Perfecto Y cuando él se resbala Le grito Y se cae igual Y sentís el cuerpo paralizado Fíjate ¿Cuáles son tus emociones? ¿Qué sentís en ese instante? Saúl ¿Qué siente el cuerpo? Tengo los puños apretados Eso Sí Me duelen las manos Eso Eso pasa en el cuerpo Y en las emociones ¿Qué sentís? Bronca, miedo ¿Qué sentís? Sí, me siento aterrorizado Eso Eso Aterrorizado Muy fuerte Me late el corazón Muy fuerte Eso Me siento aterrorizado Sentí como te sentís aterrorizado Muy bien Y fíjate Cuando Pablo se resbala Le gritas Y se cae igual Y tu cuerpo se paraliza Y tengo los puños apretados Y me vieron las manos Y me siento aterrorizado Fíjate ¿Qué pensás vos allí? ¿Cuál es tu pensamiento en ese momento? Que no lo ayudé No lo ayudé No hice nada Eso Que ni lo ayudé No hice nada Muy bien Bien Lo estás haciendo muy bien Saúl Y ahora piquémonos esto Fíjate Mira Todo esto ¿Qué pasó como Saúl? Cuando Pablo se resbaló Le gritas Y se cayó igual Tu cuerpo se paralizó Sentiste los puños apretados Todavía en las manos Estabas aterrorizado Y pensabas No lo ayudé No hice nada Todo esto ¿Cómo te está afectando en tu vida como Violeta hoy? ¿Qué te hace hacer? ¿Qué te produce? Miedos 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 Claro ¿Y qué te impide? No puedo No puedo Y vos me contaste ¿No? Miedo a nadar Miedo a manejar ¿Te acordás? No puedo Sí Claro Y tengo Puedo manejar Y tengo Pesamientos Catastróficos Sí Con razón ¿No? Vaya con semejante experiencia Me siento en el auto Y se me endurecen los puños Eso es la misma sensación ¿No? Sí Claro Sí Muy bien Muy bien Lo estás haciendo muy bien Bien Entonces mira Ahora Para terminar con todo esto Para siempre Yo voy a contar A la cuenta de tres Y a la cuenta de tres Vas a estar Momentos antes Cuando todo empezó Que venían corriendo Por ese campo Muy felices Muy contentos Y vas a ir relatando Me ir evidenciando La experiencia Hasta que llegues Al momento Que Pablo Cae Y te sentís paralizado Con los puños apretados Que venden las manos Te aterrorizadas Y pensás Que no lo pudiste ayudar Y que no hiciste nada Lo cual no es así No pudiste ¿Sí? Y me vas a ir contando Paso a paso Todo lo que fue pasando Desde ese momento En que empezaste Todo nuevamente A la cuenta de tres Y eso lo vamos a hacer Para que tu cuerpo Tus emociones Todo lo que sentís Le permita a tu alma A través de este cuerpo Sacar hacia afuera Todo lo pertinente A lo pasado Que no pudiste expresar Porque además Tenías la mirada De papá Castigadora La mirada De Antonia Castigadora ¿Sí? Uno Dos Tres Estás ahí Saúl Contame Cómo empieza esto Venían por el campo Te juego Llevo una carrera Me dice Ajá Muy bien Hasta el Hasta el risco Eso Muy bien No Hasta el risco No le dije Y él se burla ¿Por qué? Porque tengo miedo Claro A la altura Seguí ¿Y entonces? Me dice que soy una nena Ajá Y yo le dije Que le voy a ganar Hasta El final Del Las Del sembrado Ajá Él me dice Hasta el risco Ajá Seguí Cuando vamos Cuando pasamos El sembrado Yo le iba ganando Ajá Pero él me pasa Ajá Me pasa Riendose Corriendo Ajá Me dice La nena La nena Sí Seguro Le voy a ganar Le voy a ganar A la nena Ajá Y sí Él llega hasta el risco Claro Pero yo le dije Que no Ajá Sí Y él se va corriendo Me diciendo Menena Y se corre Y se corre Sí Me arrodillé Porque ya sentía El viento El vacío Me puse De rodillas Sí Y cuando le grité Le pegó Un grito Muy grande Muy grande Quiere decir Grítale ¿Qué le gritas? No Le dije No No Eso Muy bien Lo estás haciendo muy bien Seguí Y entonces Él Deja de reírse Porque grité Yo muy fuerte Claro Pero se tropezó Se fue Y ahí lo ves caer No puedo creer Yo no lo puedo creer Él desaparece De mi vista Claro Eso es Sentí todo Y siento Que grita Un ratito Lo siento Eso es Sentí como lo sentís Cuando cae ¿No? No lo siento más Bien Y ahí es el momento Sí Que aparece Que aparecen Los gritos De mamá Claro Y vos te sentís Paralizado Yo estoy paralizado Tirado en el piso No me puedo levantar Claro Aterrorizado Quería levantarme Pero no podía mover Las manos Ni los brazos Muy bien Y temblaba Temblaba De miedo Tiemblo Tiemblo De miedo Estás ahí Si Tiemblo Tiemblo Eso Sentí como Tiemblo Sentílo Como temblas Y que más Que más quisieras Decir Que más Querés Gritar Que más Quieres Expresar Aprovecha Ahora Yo le grité Y le dije Que se volviera Sí Yo hice eso No lo pude agarrar No lo toqué No lo agarré Pero yo le grité Claro Yo le grité Eso Y entonces Le grité con todas mis fuerzas La señora Sí Ay Me mira con tanto odio Fue tu culpa No 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 Le dice mi mamá No Calmate No Esta criatura Me las va a pagar Es culpa de él Mi niño se murió Mi mamá me levanta Ella me levanta Esta mujer me habla Tan cerca Me grita Y yo no le puedo hablar No me sale Claro Porque tiemblo Sentí como temblas Sentí Sentí Como temblas Me cuesta respirar Sentí Como te cuesta respirar Sentí Me cuesta respirar Y pasa un rato Hasta que Me puedo ir con mi mamá Muy bien Pasó un rato Que no te puedo decir Con mamá Y todavía siento La señora Ajá Que me grita Insultos Y llora Y grita Eso Sentí Como te grité Insultos Sentí Nunca me perdonó Nunca te perdonó No 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 Y entonces Me doy cuenta Que por eso Mi mamá Me llevó Lejos Claro Y encima Llegaste a casa Y estaba Papá Mi papá Claro Que también Estaba Embroncado Con vos Enojado Conmigo Me miraba Serio No se despidió De mí No te dejó Llevar El perro Ahora la familia Se dividía Todo cambiaba Por culpa mía Claro Te das cuenta Por culpa tuya Él no me culpa De la muerte De Pablito No te culpa Te culpa De las consecuencias Sí Claro Todo cambió Todo cambió Y por tu culpa Por mi culpa Y eso vos te lo decís también a vos mismo Sí ¿Te lo crees? Sí Fue por mi culpa Claro Mi papá Era bueno Bien ¿Y cómo Cómo te lo decís? ¿Cómo te lo decís eso? Fue por mi culpa ¿Cómo te lo decís? Yo también Me odio Ajá No hago nada bien Ahora todo cambió Por mi culpa Claro Pero yo no tengo culpa De que Pablito se cayó No Pero te creíste Te creíste Lo que te endilgaban Sí Mi papá Claro Y mi mamá Claro Ya no podemos vivir juntos Ya Sentí todo eso Sentí todo eso Sentí todo eso Sí Bien Y fíjate una cosa importante Fíjate Todo esto Que te estás diciendo Fue por mi culpa Yo también me odio Ahora todo cambió Yo tengo la culpa Todo eso Que te desliza allí Fíjate Cómo te está Afectando En tu vida Como violeta Hoy ¿Qué te hace hacer? ¿Qué conexión Tiene Yo no quise Tener hijo Ajá ¿Y le ves conexión? Yo hago sufrir Ajá Bien Sí Claro Muy bien ¿Y qué te impide? ¿Qué te impide? Eso es lo que te das cuenta Que produce ¿Y qué te impide? Me cuesta avanzar Me paralizo Claro Hay cosas que me dan miedo Situaciones En donde tengo que Tomar acción Claro Son cosas tontas a veces Ajá Pero me quedo Claro Entiendo Muy bien Muy bien Lo estás haciendo muy bien Y después la historia Siguió como me contaste Se fueron Sí Bien Entonces Fíjate Saúl Mira Yo voy a contar A tres Y a la cuenta De tres Tu alma Nos va a llevar Al momento De tu muerte En esa vida A ver Qué pasó Uno Dos Tres Estás allí Y parte Tu alma Sabe Qué pasó Cómo fue Tu muerte Contame Qué sucedió Estoy En el mar No, no No en el mar En la costa Sí ¿Qué estás haciendo ahí? No hay nadie Ajá Estoy parado Sí Mirando el agua Sí Y entonces Sí Y empiezo a caminar Ajá Empiezo a caminar Sentí cómo vas caminando Ya tengo los pies En el agua Ajá Sentí cómo tenés los pies En el agua Sí Ya me llega A la cintura Ajá No hay nadie No hay nadie Me tapó el agua Me tapó el agua ¿Por qué? Porque seguí caminando Ajá Pero yo no sé nadar Ajá Y viene una ola Mmm Ay Ya no puedo hacer pie Ajá Me arrepentí Ajá Sentí cómo te arrepentís No No, no No hago fuerza Pero tiene fuerza El mar Es muy fuerte Claro Y me lleva Ajá Pero yo no puedo Eso no puedes No puedo No puedo salir No Ay No puedo salir A la A respirar Claro Sentí cómo no puedes salir Sentí Eso y te ahogás Yo no puedo respirar Eso Sentí cómo no puedes respirar Estoy tragando agua Eso Sentí 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 Como tragas el agua Eso Eso Y qué va pasando En tu cuerpo Contame Qué le pasa A tus pulmones A tu corazón Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele Sentí Sentí Como te duele Tanto Y qué le pasa Qué le pasa Al cuerpo Contame más Se quedó quieto Sí Está muy frío Eso Está muy frío Se fue Ya No Se fue el dolor Qué suerte Bien Y qué le pasó Te le pasó Tu pulmón Al corazón Fijate Ya no No funcionan No funcionan Ajá Bien Y fíjate antes de seguir Si puedes recordar ¿Cuál fue tu último Pensamiento En ese momento Con ese cerebro ¿Cuál fue el último Que pensaste? A ver Me quiero Me quiero morir Pero no quiero Sí Pensé que me iba a morir Que me muero Muerte Esa es la palabra Muerte Pero no quiero No Te sorprendió el mar Bien Y entonces Fíjate Ese cuerpo Está vivo O está muerto Está muerto Bien A ver si te puedes dar cuenta Por dónde sale tu alma De ese cuerpo Me separo Me veo Ajá ¿Ves el cuerpo? Sí Cuando ves el cuerpo ¿Qué ¿Qué te hace sentir Ver el cuerpo? ¿Qué te provoca Ese cuerpo Te provoca algo Siento un alivio Siento un alivio Alivio Ajá Y entonces Estás ahí afuera del cuerpo Sí Enfrente Ajá ¿Puedes escuchar el mar? ¿O no? No se escucha nada Ajá Todo en silencio Bien Todo en silencio Estás ahí Y fíjate ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Me vuelvo ¿A dónde? A la costa Ajá ¿Para qué? ¿Para qué? Para volver Bien No sé dónde ir Ajá Bien No sé dónde ir Perfecto Y adelantate un poco más En como si Pasara más tiempo Aunque ahí no hay tiempo Pero como si pasara más tiempo ¿Y qué más haces? ¿Dónde vas? ¿A quién? A Pablo Ajá ¿Qué está haciendo Pablo? Se ve muy chiquito Está lejísimo Pero es él Ajá ¿Y qué? ¿Cómo lo ves? ¿Qué está haciendo? Aquí Y viene caminando Por la playa Ah, mirá Eso Viene caminando Por la playa Y está Como de la misma edad Sí Muy bien Tiene la misma ropa Ajá Tiene la misma ropa Muy bien Perfecto Pero no llega nunca No llega nunca Ajá ¿Y qué haces vos? Yo estoy parado Ni me muevo Ajá ¿Qué tengo que hacer? Ajá ¿Qué querés hacer? Ajá ¿Qué quisieras hacer vos? Quiero dejar de sufrir Ajá ¿Y por qué estás sufriendo? Ajá Porque nunca pude ser feliz Ajá Muy bien Muy bien Ajá Que sea que aunque estés afuera del cuerpo ya Seguís sintiéndote así Sí Ajá ¿Qué cambió? Hay más oscuridad Ajá Bien No hay pájaros Ajá Ajá Ya no está ¿Qué pasó? Desapareció Ajá Ajá Bien Y entonces ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay alguien atrás mío Ajá Ajá ¿Lo ves? ¿O solo lo sentís por ahora? Lo sé ¿Qué hay? Me tengo que dar vuelta Date vuelta ¿Quién está? ¿Lo reconoces? ¿O no? Sí ¿Quién es? Es ella ¿Quién es ella? La mamá ¿La mamá de quién? De Pablo Ajá La mamá de Pablo ¿Cómo la ves? ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo está ella? ¿Qué hace? ¿Qué te dice? Me dice que me odia Ella me odia ¿Qué sentís vos con eso? Una mirada de odio Mirada de odio No sé cómo hacerle Nunca pude Hacerle entender Que me perdone Yo creo que no te va a entender Porque ella está en el mismo estado de conciencia De cuando partió Es la misma Ha pasado el tiempo Pero ella sigue igual Ella su bronca Su odio La mantuvo En esa situación Entonces Fíjate que haces vos Ella está ahí Te odia Pasa el tiempo Pasa más tiempo ¿Y qué hacemos? Quiero ayudarla Bien ¿Cómo lo harías? Gracias Bien ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? No sé qué hacer Se pone atrás Siempre atrás Siempre atrás, sí No puedo Quiero mirarla Quiero que me mire Pero se pone atrás Atrás mío Claro Se pone atrás tuyo Sí ¿Y qué más pasa? ¿Qué más pasa? Quiero irme ¿A dónde te quieres ir? A algún lugar más lindo Pero hasta ahora no ha sido en ningún lugar Seguís ahí en la playa No No puedo No puedo avanzar Claro ¿Y vos a dónde crees que deberías avanzar? ¿Vos creías que pasaba algo después de la muerte? ¿Qué creías vos? Hace un poco de memoria ¿Qué creías? Es mi ángel de la guarda Creía yo Mi mamá siempre me había dicho Claro Que el ángel de la guarda Muy bien Entonces Pensá en él Pero no llegó Bueno Vos pensá en él Y desealo Y pedí dentro tuyo Pero está ella Ella está atrás No importa No importa Mira Desenfocate de ella Desenfocate de la playa Y mira hacia el cielo Como si miraran las estrellas Y fíjate a ver si podés divisar alguna luz En algún lugar Fíjate Mira Mira A ver si ves una luz Que empieza a parecer Como una especie de De pasadizo A lo mejor Fíjate Solamente veo una estrella Titila La estrella Bien Bien Entonces Como vos con la mente Podés hacer lo que quieras En esa dimensión Levanta vuelo De donde estás Y anda hacia esa estrella Con solo desearlo Empieza a suceder Y contame Que pasa Si Si Se está agrandando Eso es Es inmensa Eso es Es inmensa Y ahora ocupa Todo el cielo Es hermosa Eso es Bien Diríjiste hacia ella Como si te metieras en ella Si Eso quiero hacer Eso es Mítete en ello Y anda sintiendo A ver que pasa No puedo avanzar ¿Debido a qué? Porque ya está ahí Ah, sí Ahí Está ahí Al lado mío Atrás Pegada No me deja Estoy tan cerca Sí Trata Sigue intentándolo A ver que pasa Yo veo venir Está Pablo Está Pablo Bien Estaba ahí También Sí Bien Acércate a él Tirale la mano Decir Ayúdame Ayúdame Sí Eso Le digo Ayúdame Eso Él me extiende Las dos Las dos manos Bien Anda hacia él Y me sonríe Bien Abrázate Si podés Ahí ya estoy Bien ¿Qué pasa con la mamá de Pablo? ¿Dónde está? Tengo que girar ¿Por qué? Para verla Bien Gira A ver si está ahí No No quiero Bien Pero Tenemos que poder hacerlo Para ver si está con vos o no Pablo Pablo se da cuenta de algo De que hay alguien más Si no Pregúntale a él ¿Está tu mamá acá? Sí Sí me dice que sí Está enojada Decirlo Le digo Que está enojada Que no me deja ¿Qué podemos hacer vos? Decime Estás en la luz Pregúntale Viste Algunos seres Viste a tu ángel de la guarda Pregúntale Él está en la luz Bien Decir Me podés llevar a la luz Así de paso La asisten a tu mamá allí Sí Bien Contame ¿Qué va pasando? Hay más Hay más Hay más que salen De la estrella Ajá Son hermosos Es Luz Ajá Son míos Mis Me ayudan a mí Ajá Muy bien Estoy ahí Bien ¿Qué hace Pablo? Pablo está de frente a su madre Ajá Juntame Ella está avanzando Hacia él Ya lo vio Yo me siento disparado Ajá ¿Cómo es eso? Explícame Como disparado Como Si hubiera Tomado velocidad Ajá Hacia la luz Bien Yo no los diviso Pero sé que están Vienen en camino también Ajá Pero es como si algo Me Jaló Ajá Siento Que se expande Que me expando yo Ajá Todo se estira Siento como un viento fresco Como una paz Sí 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 Y hay algún lugar En donde Detengas En el lugar En donde llegues O no Ahora estoy en un estadio ¿Cómo sería eso? Contame Es un lugar Donde hay mucha gente Ajá ¿Y qué haces? Y ahí Se destellan Ajá Me saludan Ajá Hay bancos Bancos ¿Qué para sentarse? Bancos para sentarse Ajá Todo es muy Refulgente Ajá ¿Y qué haces ahí? ¿Qué se hace? No tengo que seguir más adelante Me dime Me tengo que quedar ahí Ajá ¿Acer qué? Esperar para volver Me dicen Ajá No quiero No quiero volver No quiero volver Ajá Y qué vas haciendo allí ¿Qué vas haciendo allí? Cuando estás ¿Qué haces? Me acompañan Hay un lugar Hay un lugar En donde tengo Que esperar Ajá Yo quería ir A A una cama Como una cama Como una cama Había una cama Había una cama Donde me iban a sanar Algo Ajá ¿Y qué pasó allí? ¿Y qué pasó? No 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 es ahora No es ahora No es ahora ¿Cómo es? Contame ¿Cómo no es ahora? No tengo que ir a esa cama Ahora Ajá ¿Quién te guía? Un ser Un ser Muy bien Con una capa blanca Y dorada Ajá ¿Qué es lo que aprendes En ese lugar ¿Qué es lo que aprendes en ese lugar? Busca Revisas No sé Si revisas Tu vida No sé Te hacen acordar De algo O no Me dicen que tengo que volver ¿Para qué? Para hacer cosas que no hice ¿Por qué me fui? ¿Sí? ¿Por qué me fui? Antes de tiempo Ajá Eso que hiciste allí Cuando fuiste al mar Fue que realmente Te caminaste Y el mar Te tapó Lo hiciste Para quitarte la vida ¿Un accidente o no? No Yo quería Quitarme la vida Claro ¿Y por qué? Muy fuerte La tristeza No podía ser feliz Claro Estaba solo 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 Muy solo Muy bien Y entonces El propósito De venir otra vez ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tienes que terminar? ¿O que tienes que seguir aprendiendo? ¿O haciendo? ¿Te instruyen? ¿Te dicen algo? Me preguntan ¿Qué te preguntan? ¿Cómo quisiera Yo que fuera La próxima vez ¿Y vos le respondes algo? No 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 lo sé Y entonces ¿Cómo haces para programar lo que va a pasar? ¿Cómo te enteras? ¿Te indican algo? Fíjate Simplemente Es zambullirse A la experiencia No ¿Cómo es? Me dicen que Voy a necesitar Coraje ¿Para qué? ¿Cuál es el diseño De lo que va a pasar? ¿Sabes? Ella Ella Va a estar ahí No No quiero Que esté ella Pero va a estar Vos no querés Pero fíjate Si en un punto No la elegís O no Fíjate Ella tiene que entender Algún día Que yo no tuve la culpa ¿Y ella está ahí? ¿En ese lugar? Sí Eso está Está ahí ¿Qué me vas a decir? ¿Ella se pone de acuerdo con vos para hacerlo o no? Y Pablito 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 está Está ahí ¿Va a venir también a la escena? También va a venir ¿Y qué rol va a tener aquí? Va Digo aquí No sé si será en esta vida que está transcurriendo Ahora En este mismo momento ¿Sí? Como violeta No sé si hay una vida entremedio Eso me dirás vos Pues a esta vida Es acá Bien ¿Qué rol va a desempeñar Pablo? Pablo es Oscar Es Oscar Es Oscar Muy bien Ella es Antonia Oscar es tu pareja en esta vida Sí Y la mamá de Pablo es tu mamá en esta vida Sí Bien Y ella cuando están ahí ¿Sigue sin comprender? Cuando están ahí en ese lugar Que están Pensando y están haciendo así ¿No comprendes? Ya lo saben ¿Cómo es eso? A ver, explícame Ya lo saben ¿Qué saben? Que vendríamos acá ¿Quiénes? ¿Los guías esos que están allí? ¿Seres? Sí Ok Y ella Hay una reunión Sí Hay una reunión Ella sabe también ¿Qué sabe? ¿Qué es la forma? Pablo le pide Pablo le pide Ella Lo acepta por Pablo Ajá Bien Y entonces ¿Cómo es el proceso de venir? ¿Puedes darte cuenta? Ella se va Pero me dice Que no me puede perdonar Pero se va Ya no la vemos Pero nosotros Nos quedamos Un tiempo más Sí ¿Y? Yo le pregunto a Pablo ¿Qué? ¿Por qué hizo eso? Porque yo hago lo que quiero Me dice Ya lo vas a ver Me dice Recibiéndose aquí ¿No? Gracias. ¿A qué se refiere? Ya lo vas a ver. ¿Qué le hace lo que quiere? Bien. Bien. ¿Y alguna otra cosa más? Tienes que experimentar que te haya quedado pendiente. Acá tengo que esperar. Sí, claro. Pero sabes alguna otra cosa más? ¿Qué tengas que experimentar? Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa con Antonio? 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 Quiero convencerme ¿De qué? De que yo no tengo culpa O sea que todavía dudabas Sí, pero también quiero convencerla a ella Pablo sabe la verdad Y además de querer convencerla ahora a ella Es también generar una posibilidad Para que pueda perdonarte Aunque sienta cosas Pero dentro de ella Para ella, digamos Sí Yo quiero perdón Que me perdone Que no me odie Bien Bien Y decime Pregúntale a Pablo Ya que estás ahí ¿Para qué apareció en la playa? Él venía a buscarme Pero la vio No sabía que estaba ella No Ajá Y decime Había pasado Mucho tiempo Desde que vos Te moriste hasta que Le apareció O fue enseguida Te puedes dar cuenta de eso Fue bastante pronto O sea que Pregúntale si él sabía Que la mamá se había quedado perdida Así por ese odio que tenía No Él nunca la había visto Nunca más Bien Hasta ese momento Pegada mía Ajá Muy bien Bien Si te puedes dar cuenta Si ella tuvo algo que ver En esa decisión De quitarte la vida No directamente Porque nunca más la vi Pero sí Me quedó siempre Grabada la Mirada Y la acusación ¿La? Acusación Ella me señalaba con el dedo Y me decía Que yo era el culpable Claro Pero fíjate bien Porque total En estado Almicro Quizás Te puedes dar cuenta ¿No fue ella Que cuando vos Estabas vivo Estaba de herida Y te incitó A quitarte la vida? ¿O no? Yo estoy parado En la playa Sí Sí Ella está al lado Y mira con odio Y me señala el mar Yo le hice caso ¿Sabes por qué Le hice este caso? No Fui sin pensar Muy bien Entonces Ahora adelantate un poco más Hacia el momento Previo A venir nuevamente A esta vida ¿Qué pasa? Contame cómo es el proceso Me dicen Me toman del brazo Y me dicen Que es el momento ¿Y qué sentís? Me pareció Sí Yo quiero No quería Antes no quería Antes no y ahora sí Sí Y eso es por algo Que te dijeron Que cambias de opinión O vos mismo Lo reflexionas Porque tengo otra oportunidad Muy bien Bien Y cómo es Qué pasa Cómo es el proceso Cómo sos Cómo sos Vos ahí Tienes cuerpo Tienes un cuerpo No Y cómo te percibís Como Como etérico Bien Y me empiezo a mover ¿Y qué? Me dijiste Me deslizo Por dónde Por el espacio Y ves a alguien más Mientras te estás deslizando Paso por el lado De una mujer Que es Justina De una mujer Que es Justina Es tu abuela paterna Justina Sí Y así ¿Puedes preguntarle? No, no está ¿Ahora no está? No Bien ¿Qué pasó con ella? No Es como si No Ella no está en la luz Es porque yo estoy llegando ¿Y cómo seguí eso? Explícame Vi su imagen Ajá Pero ella no está ahí Yo estoy llegando ¿Qué percibís Mientras que va llegando? ¿Qué se siente? Se siente Muy distinto Ya no siento Liviandad Es todo Es todo Muy estrecho Se apagó la luz ¿Debido a qué? Mi mamá grita Estoy saliendo Sentí como está saliendo Sentí como está saliendo ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo es la experiencia? Ahora tengo frío Eso Sentí el frío Está helando Yo estaba calentita Sí Qué frío Eso Sentí ese Y decíme todavía ¿Te acordás de dónde venís? Sí Y lo que tenés que hacer El propósito Estoy llorando Repetime Estoy llorando A gritos Eso Sentí como está llorando ¿Puedes percibir qué le pasa a mamá? Tiene dolor Mucho dolor ¿Y podías percibir sus pensamientos y sentimientos cuando estabas en la panza? Sí ¿Qué percibías? Ella estaba con miedo Y también estaba triste ¿Por qué? ¿Puedes darte cuenta? Porque estaba sola Mi papá no había llegado Pero ella también estaba enojada ¿Por qué? Porque el marido no estaba Sí Ella siente dolor pero yo siento su enojo Eso Muy bien ¿Y ya te acordás para qué viniste? No No recuerdo No importa No importa De ahí empieza tu vida que es la que estás viviendo ¿Sí? Sí Eso Muy bien Entonces Me conecto con vos Violeta Aquí y ahora Vamos a terminar esta experiencia ¿Sí? Para terminar Fíjate si te queda algún rastro de cuando te ahogaste ¿Te queda alguna sensación? ¿Alguna emoción en tu cuerpo de ahora? ¿O algo que te refleje ese momento? ¿O algo que te refleje ese momento? Lo siento ahora Muy bien Bueno Perfecto Entonces ahora para terminar te voy a pedir que elijas un color ¿Qué color? ¿Cuál favourías a tu cuerpo Margarita Me indete Me indete Me indete Me indete Me indete Gracias por ver el video